Tampoco tienes que estar capacitado para cuidar niños. Además, estos niños me admiran. Soy su ejemplo a seguir. Se nota. Siempre dudan de mi capacidad, pero soy un miembro oficial de esta manada. Yo fui el creador de esta manada, así que los dos tienen que empezar a respetarme. Por favor, sí, sí. No te pongas así. ¡Eh! ¡Juguemos a ponerle a la cola al mamut! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puedo hacer cosas! ¿Por qué no podemos respetar? Pero van a ver. Y entonces, la mamá de Juanito libera al burro. Y todos vivieron felices para siempre. ¡Eh! Era yo. Pregunta. ¿Por qué libera al burro? ¿Qué no era de Juanito? ¿Por qué? Porque el burro quería volver con su familia. ¿Por qué no puede ser de la mamá? Así tendría más sentido. Pues cuando te toque contar un cuento, puede ser de la mamá. ¿Por qué tiene que ser burro? En teoría podría ser una burra. Bien. Bien. Entonces Juanito decidió liberar a la burra de su mamá. Niños, por eso tenía que ser burro. ¿Y le dolía su pancita? Eso lo haría más intenso. ¡Qué aburrido! ¿Qué importa? Pues yo no te creo mucho. ¡Ay, qué burro! Eso es al final muy bueno que digamos. A veces yo vomito. Vivieron felices por siempre. No pueden pedir más que eso. ¡Una enorme familia feliz! Así deben ser las cosas. ¿Dónde está tu gran familia feliz?